¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy? Pues nada chicos, en esta ocasión les traigo una sorpresita, pero primero que nada suscríbanse para que puedan participar por estos 1000 diamantes. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores voy a estar sorteando estos diamantitos chicos y la sorpresa que les tengo el día de hoy es cómo podrán obtener el cubo mágico totalmente gratis en el siguiente pase élite que nos otorgará Garena totalmente gratis también. Así que nosotros tenemos para obtener este cubo mágico lo único que tenemos que hacer es completar más 25 medallas para completar el pase élite completo son 225 y ocuparemos otras 25 para completar el cubo mágico. Un skin de la moto chicos, nos van a dar un emote, nos van a dar un nuevo personaje, nos van a dar el gatito, el gatito así que brilla en la oscuridad y también nos van a dar tickets de diamante chicos. Nos van a dar un montón de cosas gratis para que no se estén quejando que hubo muchos que se quejaron en el del cubo mágico chicos así que nosotros vamos a tener la oportunidad de que nos regalen el cubo mágico a todos totalmente gratis chicos a todos sale así que lo vamos a obtener de la siguiente manera como ya lo saben nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar 12 días recurrentemente a Free Fire chicos y lo van a obtener totalmente gratis. Si lo quieren comprar pues lo pueden comprar también chicos, los invito también a que se unan a esta página que se llama Free Fire Unidos chicos que les voy a dejar el link en la descripción y mi página el Jogger777 que también está el link en la descripción. Y chicos si ustedes quieren transmitir Free Fire por Facebook y Youtube o hacer streaming chicos yo les digo como y se los dejo en el video en la descripción vale para que vayan a visitar este videito. Si ustedes quieren transmitir Free Fire por Facebook y Youtube es la hora chicos recuerden si no comentan o comparten chicos no les van a regalar el cubo mágico. Así que les recuerdo suscribanse, activen la campanita de notificaciones y nada chicos compartan, compartan por favor ya nos faltan muy pocos para llegar a mil suscriptores y poder regalar los mil diamantes chicos vale. Es muy fácil y esperemos que lleguemos muy pronto a la meta cracks. Un saludito y gracias por todo.